Lamento boliviano Mar cielo puta, AC el calde Manteca, punto, hierba y de tate Blood money, el dinero en la sangre En el brasero ya no me gusta la calle Esto que estoy sintiendo me lo voy a llevar a la tumba Intenta hablar con mi psicólogo y también sé que otarumba Pa' mi enfermedad no hay cura, puta yo no quiero ayuda No me deis vuestros consejos porque sé que soy hate-tooth So relax, I gotta smoke up back to the face Ya estoy haito de to' fake Sliques que siempre están comentando, fuck that Hablando mierda, le huele el aliento a plástico La puta intentando escaparse de los clubs Quiere money, no paga el porcentaje Aprende a agradecerle a tu daddy Te puso en piso cuando estabas en la calle Todavía yo no encuentro una razón pa' volver a ella Ni tampoco otra que valga la pena But these rashes wanna fuck with the G Focando con lo que suena So groupie, AC, no valen la pena Si no fuera por la música estaríamos en la cárcel Animamos a los rasteros pa' que quieran ser cantante Que me da igual la fama Puta, esto es pa' desahogarme Cuando escucho vuestra mierda No sé cómo nos da el H Cero negativo en mi sangre Si me desangro nadie va a poder ayudarme Sé que nadie va a venir a velarme Pagando en vida esperando que se acabe Mar cielo puta, AC, el calde Manteca, punto, hierba y de tate Blood money, el dinero en la sangre En el brasero ya no me gusta la calle Lamento boliviano Pa' to' mi jauba, pa' to' mi hermano